Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, tenía 52 años y la esperanza de vivir. Tras una dura lucha contra el cáncer de pulmón, este viernes, 11 de febrero, Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, murió a los 52 años de edad. La querida presentadora ya estaba alejada de las redes sociales porque se encontraba desahuciada. Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada. Se puede leer en la última publicación de su cuenta oficial de Instagram. Gracias a todos por el apoyo y las muestras de cariño en estos momentos, escribió la familia de la conductora de televisión. Recordemos que Isabel Torres celebró su último cumpleaños en plena hospitalización durante el verano de 2021. Pero su fama nacional e internacional comenzó hace dos años gracias a su papel de Cristina Ortiz, La Veneno, el cual marcó su debut como actriz de series. A la presentadora e intérprete canaria le diagnosticaron cáncer de pulmón durante la producción de dicha serie A. Principios de 2020. Para los que me conocen, saben que tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas. ¡Contó!